Es ahora el turno de la siguiente testigo, que es doña Monserrat del Toro. La testigo ha pedido la posibilidad de introducir la misma restricción que hicimos valer el otro día, la posibilidad de alguna restricción, no a la publicidad, a la publicación del proceso. La abogacía del Estado... Identifico que es la voz de la señora Forcadell, porque así me lo dijeron. De hecho, es la única voz femenina que yo oí a través de megafonía, a lo largo del día. Yo no pude verla, además de lo lejos que estábamos, porque yo no me asomé y además era de no. Pongo que el suyo, lejos, en la misma planta, pero separado de procesos... Primero salió el señor Sánchez, después, unos pasos detrás, salió el señor Cuixart. Vi como una persona con un micrófono de TV3 les seguía, no digo que estuviera con ellos, sino que les seguía preguntando y unos pasos por detrás veo al responsable. Ha mencionado usted que a las nueve y media de la noche le ve parecer en una reunión... Cada vez que el teniente se dirigía a mí, empezaba la frase por el señor Sánchez me ha dicho. ¿Recuerda usted si había personal de seguridad privada durante todo el día hubo una pareja de personal de seguridad privada también? Es posible que hubiera... Y fue un agente de la Guardia Civil el que me confirmó que había acudido a las inmediaciones, la señora Forcadell, pues para hacer unas manifestaciones. ¿Quién fue la persona? Usted no ha hablado en ningún momento tampoco con la intendenta La Plana. No. No, no, grupos de música. Ah, no, no. No yo que hubiera un escenario y grupos de música cantando... No, 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 yo estaba centrada en mi trabajo y solo en el interino en que... Y ese despacho en concreto estaba a mano, según miras, entrando a mano izquierda. O sea, sigue ese despacho, se vuelve a abrir en una T y entonces estaba a mano derecha. Bien. Usted esta mañana ha identificado aquí en esta sala que las dos personas que vio salir de esta reunión... Ha identificado a tres. Ha dicho al señor Jordi Sánchez, al señor Jordi Cuchar... ¿Le consta que quien autorizaba o no autorizaba la entrada de personas o la salida de personas desde la Consellería eran los responsables de seguridad de Guardia Civil? Eran personas no uniformadas. No sabes si eran de Guardia Civil, bien. No, no, no. Eran personas no uniformadas y no eran los Guardias Civiles. ¿No eran de Guardia Civil? Yo creo que no. A ver, algunas caras...